Bueno, antes le leí lo que creía un poema moral, le voy a leer un poema que creo de sexo. Después lo discutimos. Yo quise ser un hombre desde muy joven, porque mi padre quiso que fuera un hombre. Y hasta mi madre quiso que varón naciera. Pero decir verdad, a mí nunca me importó. Y quise ser mujer también, desde muy joven. Mi padre y mis hermanas, mujeres, se opusieron. Y a mi madre, que yo fuera mujer, no le convenía. Y entonces, sin otra alternativa, me hice hombre. Me comportaba como un hombre pasara lo que pasaba. Hasta que ella, que ya no era mi madre, se cruzó en mi camino. Fuera de toda ley, me entregó su cuerpo. Y la carne fue extensa en su belleza. Y todo lo tocó con su alarido. Su cuerpo atronaba por los corredores de todo el pensamiento. Todos los pensamientos al unísono no pudieron detener esa catarata de luz. Ahí, es cuando por fin puedo decirle, siéntate un poco a mi lado, conversemos. Y ella rápidamente, con su sonrisa burlona, de qué podemos conversar si a ti lo único que te interesa es el sexo. Y se bajaba de todos los pantalones, para mostrarme un antojo de fresa madura en la mitad exacta del plie de sus nalgas. A mí, se me subieron los ojos a la vida, y con la mano derecha, con la cual he escrito mis mejores poemas, le toqué el culo con cierta violencia a Barmín. Ella se quedó con mi mono, y yo le llamo. El contacto de mi mano desnuda, con sus nalgas desnudas, había transformado el mundo para siempre. Más, el paraíso duró solo un instante. ¿No ves? Yo llevaba razón. A ti, lo único que te interesa es el sexo. ¿Y ahora a ti? Ahora vas a pensar que te deseo. Yo lo había visto en algunas películas de Tarzán. Me abalancé sobre ella, y mientras la violaba, con voz de varito no afligido, le decía, lleva razón mi amor, tú nada deseas, yo soy el criminal. Y ahí, al menos ella, tenía sus orgasmos, sus joyas, sus calabrias. Dios. 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 Señor personas. Amor, sexo, y relaciones en pareja. Por favor, puede soñar viciéndolo Alejandro Maronaza, Cruz González. Que tengo más o más solidarity. El poema que van a interpretar, de alguna manera, que se llama Alejandra Menaza, Cruz González, con la guitarra y la ayuda de Quepa Ríos, se llama Cuando las diferencias son radicales. Cuando las diferencias son radicales. Eso quiere decir que somos diferentes desde la raíz. Nuestras diferencias formales son, en realidad, diferencias estructurales. Nunca me pondría una cosa así. No te pondrías nunca una cosa así, pero bien que te lo follaste a Pepe. ¿Y eso qué tiene que ver? Nada. Solo que ahí se muestra tu confusión. Vestidos baratos, no. Pero hombres baratos, sí. Yo no te dije que tu vestido era barato. Te dije que era de muy mal gusto. Yo tengo mal gusto. Yo tengo mal gusto. Pero bien que te lo follaste a Pepe. Pero eso, ¿qué tiene que ver con tus vestidos? Nada. Solo que Pepe es mi marido. Y como vio que la otra un poco se sonrojaba, agregó... Te parezco muy moderna, ¿no? No. Tú moderna, ¿no? Pepe, hijo de puta. ¿Estás celosa? Si la mujer de Pepe soy yo. Tú tendrás los papeles en regla. Pero yo lo amo. Y mi amor por él, no hay papel que me lo pueda quitar. Aunque lo mates, yo lo seguiré amando. Para mí y para todas mis amigas. Pepe, será tu marido. Pero es mi hombre. ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Nada. No le dije nada. Pensé que a mí me había pasado lo mismo con otro hombre y su mujer. No le dije nada. La dejé soñando. Y me fui a casa a dormir con Pepe. ¿Y a Pepe? ¿Tampoco le dijiste nada? Decirle a Pepe nada. Pero a la noche, haciendo el amor, sentí que ella estaba con nosotros. Y yo gocé más. Pero no dije nada. Y a Pepe... ¡Tampoco!